HISTORIAS Y LEYENDAS PARANORMALES La historia que te presentamos te dejará pasmado. Nos traslada hasta el bello estado de Coahuila. El equipo de historias y leyendas paranormales nos muestra esta historia tan enigmática que no creerás lo que sucede en este hermoso lugar. Con apariciones de brujas y fantasmas se desarrollará esta tenebrosa historia. Todo sucede en una hacienda abandonada donde sufrimientos y risas se guardan en este lugar. Aquí es como un tipo de capilla. No, no era capilla. ¿Qué era? Era una bodega. ¿Era bodega? Ahí había maíz antes. Esa era la entrada principal. De hecho está abierta. Ven, ven. Mira, hasta huesos hay aquí. Ay, se ve muy tétrico esto. ¿Cuánto tiene sin habitar esta casa? ¿Cuánto tiene sin que sacaron aquí a la gente? Porque todavía hace unos años había gente aquí. La gente se ve. La gente se ve. Maya. Este padre está moviendo todo. ¿Qué? Estamos estando moviendo todo. Espera, tija. Ese padre. Que se está moviendo todo. No toquen nada más nada, Maya. No. Ya que hacen un trabajo. Agua, que aquí hay hoy. Sí. Fíjate, Mayita. Ten cuidado. Escucha que aquí los... Maya, aquí está ofendiendo. No se va a caer esta madre. Sí, pues sí, yo todavía de acuerdo que aquí vivía gente, ¿verdad? Sandra, te pones. Pues aquí vivió Aleja y todas esas. Acuérdate que veníamos aquí. ¿Dónde la vamos, mamá? Sí. Sí. Gracias. 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 Qué fuerte está esto. Gracias. Como un cuartito extra. Mira las paredes. Sí. Para reforzar. Oye, puede ser muy cerca de ahí. Gracias. 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 Creo que aquí era donde vivía, lejos de la ptesis. ¿Aquí? Sí. ¿Sigue grabando? Sí. Hola, buenas tardes. Estamos con la señora Mari Miranda, aquí en San Pedro de las Colonias Coahuila. Nosotros venimos del equipo de historias y leyendas paranormales de Colima. Señora Mari, ¿qué nos puede contar sobre la historia de la hacienda vieja? Mire, mi papá trabaja muchos años ahí. Sí, él trabajaba en el campo, iban y regresaban a la hacienda. Mi papá nos contaba que en la revolución, que salía una mujer de blanco. Ajá. Entonces, pues se fue dando la leyenda. Entonces aquí mismo se paraban las alechuzas. Antes nos contaba otra persona que antes había unos árboles muy grandes. Sí, señorita, había. ¿Qué pasó? A ver, relájese. Había unos árboles muy grandes. Ajá. Sí. Ahí se paraban los animales, lo que eran las brujas, las alechuzas. ¿Vean? Y este, pues chiflaban, volaban. ¿Vean que desde el momento cuando murió mi hermana? Ajá. Sí. Ahí se pararon. Se carcajeaban. Yo fui, la reté. ¿Vean? Y a la vuelta se apareció una bruja también. Ajá. Vean, un señor me comentó. Dios lo tenga en su gloria. A él se tomaba y se le quitó los borrachos. ¿Por qué? Porque vio a ese animal. Oiga, señora María, usted entró con nosotros ahorita a ver la hacienda. Y vimos que había como unas, ¿cómo se podía decir? Unas pentagramas. Este, ¿qué nos puede contar? ¿Alguna vez ha visto algunas luces o algo por ahí? Sí, señorita, he visto luces, entra gente, lumbre, ahí mismo donde hacen trabajos. Ok. ¿Cuántos años tiene que desocuparon esa hacienda? Tendrá como unos 10 años. Que la desocuparon. Oh, también nos contaba usted que antes había una noria muy grande ahí. Sí, había una noria grande ahí, que de ahí salía una mujer. Sí. Ok. Entonces, esta hacienda tiene más de 100 años. Claro que sí, ¿verdad? Tiene más de 100 años, pues la revolución. Ok. Entonces, ¿y se siguen escuchando ruidos? Todavía se sigue escuchando ruidos ahí en esa hacienda. Ok. Y todavía se oye en donde se paran los animales. Sí, porque ahorita que entramos nos percatamos que se sentía como demasiado frío en un cuarto en especie. Así es. ¿Usted conocía a las personas también que vivían en esa hacienda? Pues ahorita no le puedo dar los nombres, señorita. Pero sí conocía a... Pero sí los conocí. Ah, ok, ok. A Aleja, don Matilde. Sí, a varias personas. Ok. Muy bien. Pues muchísimas gracias, señora Mari, por darnos este espacio. Le agradecemos y que tenga una excelente tarde. Gracias, señorita. Muy amable. Hola, buenas tardes. Estamos con la señora Mari Miranda, aquí en San Pedro de las Colonias Coahuila. Nosotros venimos del equipo de historias y leyendas paranormales de Colima. Señora Mari, ¿qué nos puede contar sobre la historia de la hacienda vieja? Mire, mi papá trabajó muchos años ahí. Ajá. Sí, él trabajaba en el campo, iba y regresaba a la hacienda. Mi papá nos contaba que en la revolución que salía una mujer de blanco. Ajá. Entonces, pues se fue dando la leyenda. Entonces, aquí mismo se paraban las alechudas. Antes, nos contaba otra persona que antes había unos árboles muy grandes. Sí, señorita, había. ¿Qué pasó? A ver, relájese. Había unos árboles muy grandes. Ajá. Sí, ahí se paraban los animales, lo que eran las brujas, las alechuzas, ¿verdad? Y, pues, chiflaban, volaban, que desde el momento cuando murió mi hermana, sí, ahí se pararon, se carcajeaban, yo fui, las reté, ¿verdad? Y ya a la vuelta se apareció una bruja también. Ajá. Vean, un señor me comentó, Dios lo tenga en su gloria, a él se tomaba y se le quitó los borrachos. ¿Por qué? Porque vio a ese animal. Oiga, señora Mari, usted entró con nosotros ahorita a ver la hacienda y vimos que había como unas, ¿cómo se podía decir? Unas pentagramas. Este, ¿qué nos puede contar? ¿Alguna vez ha visto algunas luces o algo por ahí? Dice que sí, señorita, he visto luces, ¿verdad? Entra gente, lumbre, ahí mismo donde hacen trabajos. Ok. ¿Cuántos años tiene que desocuparon esa hacienda? Tendrá como unos 10 años. Que la desocuparon. Oh, también nos contaba usted que antes había una noria muy grande ahí. Sí, había una noria grande ahí, que de ahí salía una mujer. Sí. Ok. Entonces, ¿esta hacienda tiene más de 100 años? Claro que sí, ¿verdad? Tiene más de 100 años, pues la revolución. Ok. Entonces, ¿y se siguen escuchando ruidos? Todavía se sigue escuchando ruidos ahí en esa hacienda. Ok. Y todavía se oye en donde se paran los animales. Sí, porque ahorita que entramos nos percatamos que se sentía como demasiado frío en un cuarto en especie. Así es. Sí, sí. ¿Usted conocía a las personas también que vivían en esa hacienda? Pues ahorita no le puedo dar los nombres, señorita. Pero sí conocía a personas. Pero sí los conocí. Ah, ok, ok. Aleja, don Matilde. Sí, a varias personas. Ok. Muy bien, pues muchísimas gracias, señora Mari, por darnos este espacio. Le agradecemos y que tenga una excelente tarde. Gracias, señorita. Muy amable. Gracias, señorita.